Capítulo 31 Al día siguiente me desperté completamente curado. Creí que un baño sería saludable y fui a sumergirme durante algunos minutos en las aguas de aquel Mediterráneo. Merecía este nombre por encima de cualquier otro. Me dispuse a desayunar con verdadero apetito. Hans se encargaba de cocinar nuestro pequeño menú. Había agua y fuego a su disposición, de manera que pudo variar un poco nuestra comida habitual. De postre nos sirvió unas tazas de café, y nunca esta bebida me pareció más agradable al paladar. Ahora, dijo mi tío, ha llegado el momento de la marea. No podemos dejar pasar la ocasión de estudiar este fenómeno. ¿Cómo que la marea? exclamé. Así es. ¿Hasta aquí llega la influencia de la luna y el sol? ¿Por qué no? ¿Acaso no están sometidos a la atracción universal todos los cuerpos? Esta masa de agua no puede sustraerse de esta ley general. Así que, a pesar de la presión atmosférica ejercida sobre su superficie, ya verás cómo sube igual que si fuera el mismo Atlántico. En aquel momento, estábamos pisando la arena de la orilla, y las olas ganaban poco a poco a la playa. Ya está empezando el flujo de la marea, exclamé. Sí, Axel, y a juzgar por los niveles de espuma, el mar se eleva cerca de diez pies. ¿Es maravilloso? No, es natural. A decir verdad, tío, todo esto me parece extraordinario, y apenas creo lo que ven mis ojos. ¿Quién no hubiera podido imaginar que dentro de la corteza terrestre hay un verdadero océano con sus flujos y reflujos, con sus vientos y sus tormentas? ¿Por qué no? ¿Hay alguna razón física que se oponga a ello? No veo ninguna desde que hemos tenido que rechazar la teoría de una fuente central de calor. Así pues, ¿hasta aquí se encuentra justificada la teoría de Davy? Sí, evidentemente, y desde esta base nada contradice la existencia de los mares o de continentes en el interior del globo. Sin duda deshabitados. Bueno, ¿y por qué estas aguas no podrían dar cobijo a algunos peces de especies desconocidas? En todo caso, hasta el momento no hemos visto ni uno. Pues podríamos fabricar sedales y ver si el anzuelo tiene tanto éxito aquí como en los océanos exteriores. Lo intentaremos, Axel, porque hay que penetrar en todos los secretos de estas nuevas regiones. Pero, ¿dónde estamos, tío? Porque yo aún no le he planteado la pregunta a la que sus instrumentos ya habrán respondido. A 300 leguas de Islandia en horizontal. ¿Tanto? Estoy seguro de no equivocarme más de 500 toesas. ¿Y si la bruja sigue indicando el sudeste? Sí, con una declinación occidental de 19 grados y 42 minutos, absolutamente como sobre la Tierra. Por su inclinación he observado un hecho curioso. ¿Cuál? La aguja, en vez de inclinarse hacia el polo, como lo hace en el hemisferio boreal, apunta hacia el lado contrario. ¿Hay que concluir así que el punto de atracción magnético se encuentra comprendido entre la superficie del globo y el lugar al que hemos llegado? ¿Precisamente? ¿Precisamente? Y el punto de atracción magnético se ha creado en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Universo la ha construido con buenos materiales y ningún ser humano le hubiera podido dar semejante esplendor. ¿Qué son los arcos de los puentes y de las catedrales comparados con esta nave de radio de tres leguas, bajo la cual se extiende un océano y se desarrollan tormentas? Oh, no temo que el cielo me caiga sobre la cabeza. Y ahora, tío, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Piensa regresar a la superficie del globo? ¿Regresar? ¿Qué dices? Al contrario, lo que haremos será continuar el viaje, porque hasta aquí todo ha ido perfectamente. No veo cómo vamos a penetrar esta llanura líquida. Oh, no pretendo lanzarme de cabeza en ella, así por las buenas. Pero si estos océanos no son, propiamente hablando, más que lagos, puesto que están rodeados de tierra, con mayor razón sabemos que este mar interior se encuentra inscrito en un macizo granítico. Sin duda alguna. Pues bien, estoy seguro de encontrar nuevas salidas en la orilla opuesta. ¿Qué anchura le supone a este océano? Treinta o cuarenta leguas. Ah, exclamé, figurándome que tal apreciación podía ser muy bien resultar inexacta. Así que no tenemos tiempo que perder. Mañanas mismo nos haremos a la mar. Involuntariamente, yo buscaba con la mirada la nave que nos habría de transportar. Ah, muy bien, embarcaremos, dije. ¿Y en qué barco tomaremos pasaje? No será un barco, muchacho, sino en una buena y sólida balsa. ¿Una balsa? exclamé. Una balsa es tan difícil de construir como una nave. Y yo no veo... No ves, Axel, pero sí escucharás. ¿Podrás oír? ¿Oír? Sí. Los martillazos que indica que Hans se ha puesto ya manos a la obra. ¿Construye una balsa? Sí. ¿Cómo? ¿Ya ha derribado los árboles con su hacha? ¡Qué va! Los árboles ya estaban en el suelo. Ven y lo verás trabajar. Después de un cuarto de hora de camino, al otro lado del promontorio que formaba el pequeño puerto natural, viajabanse en plena actividad. Unos pasos más y estuve a su lado. Para mi sorpresa, una balsa medio terminar descansaba sobre la arena. Estaba construida con vigas de madera particular y un buen número de traviesas y cuadernas de toda clase. Formaba literalmente el suelo. Había material para construir una flota entera. Tío, pregunté, ¿qué es esa madera? Espino, abeto, abedul, todas las especies coníferas del norte, mineralizadas por la acción de las aguas del mar. ¿Es posible? Es lo que llaman surtarbrandur o bosque fósil. Pero entonces, ¿cómo pasa con el lignito? Debe detener la dureza de la piedra y no podrá flotar. A veces, sucede que esos bosques se convierten en verdadera antracita. Pero en otras ocasiones, como sucede aquí, solo han experimentado un principio de transformación fósil. Mira. Mi tío lanzó al mar uno de aquellos preciosos fósiles. El pedazo de madera, después de haberse hundido, volvió a la superficie de las olas y osciló siguiendo sus ondulaciones. ¿Te convences ahora? Estoy convencido de que todo esto es increíble. Al día siguiente, por la noche, gracias a la habilidad del guía, la balsa estaba terminada. Medía diez pies de largo por cinco de ancho. Los troncos, atados entre ellos por fuertes cuerdas, ofrecían una superficie sólida y una vez arrojada al agua, esta improvisada embarcación flotó tranquilamente en el mar Lidenbrook. Capítulo 32 El 13 de agosto nos despertamos temprano. Teníamos que inaugurar un nuevo medio de locomoción rápido, aunque un poco pesado. Un mástil hecho con dos palos unidos y una verga formada con un tercero y una vela improvisada con nuestras mantas componían el aparejo de la balsa. Las cuerdas no faltaban. El conjunto era sólido. A las seis, el profesor dio la señal de embarcar. Cargamos los víveres, el equipaje, los instrumentos, las armas y una buena cantidad de agua dulce recogida de entre las rocas. Hans había instalado un timón que le permitía dirigir la barca y se colocó en posición de conducirla. Desaté la amarra que nos retenía en la orilla. Orientamos la vela y desatracamos rápidamente. En el momento de abandonar el pequeño puerto, mi tío, que daba siempre importancia a la toponimia, quiso darle un nombre. El mío. A fe mía que tengo otro que ponerle, dije yo. ¿Cuál? El nombre de Groben. Puerto Groben. Quedará muy bien en el mapa. Acepto, Puerto Groben. Y aquí, como el recuerdo de mi querida virlandesa, quedó unido a nuestra expedición aventurera. La brisa soplaba del nordeste. Nadegamos viento en popa con extraordinaria rapidez. Las capas, densas de la atmósfera, tenían un considerable empuje y actuaban sobre la vela como un poderoso ventilador. Al cabo de una hora, mi tío había calculado nuestra velocidad con bastante exactitud. Si seguimos navegando así, dijo, recorreremos por lo menos 30 leguas en 24 horas y no tardaremos en avistar la orilla opuesta. No respondí y fui a tomar asiento a prueba. La costa septentrional ya se iba aplastando en el horizonte. Los dos extremos de la ensenada se ensanchaban como para facilitar nuestra salida. Ante mis ojos, se extendía un mar inmenso. Grandes nubes deslizándose rápidamente por su superficie una sombra grisácea que parecía pesar sobre aquellas aguas tristes. Los rayos plateados de la luz eléctrica, reflejándose acá y allá en alguna gotita, hacían brotar puntos luminosos en los remolinos de la embarcación. Pronto, perdimos la tierra de vista. Y sin ningún punto de referencia a nuestro alcance, si no hubiera sido por el rastro espumoso de la balsa, habríamos podido creer que permanecía en una inmovilidad absoluta. Hacia el mediodía, inmensas formaciones de algas vinieron a mecerse en la superficie de las olas. Ya conocía yo la fuerza de estas plantas, que trepan desde una profundidad de más de 12.000 pies. Se reproducen bajo presiones de 400 atmósferas y forman a menudo bancos de un espesor suficientemente considerable como para obstaculizar la ruta de los barcos. Pero nunca, creo yo, hubo algas tan gigantescas como las del mar Lidenbrook. Nuestra balsa esquivó focos de 3.000 y 4.000 pies de longitud, serpientes inmensas que se desarrollaban hasta perderse de vista. Yo me entretenía siguiendo con la mirada esas cintas infinitas, pensando siempre en poder alcanzar sus extremos, y durante horas enteras se frustraba mi paciencia, aunque no me asombro. ¿Qué fuerzas de la naturaleza podían producir tales plantas y cuál debía ser el aspecto de la tierra en los primeros siglos de su formación, cuando, bajo la acción del calor y la humedad, el reino vegetal solo se desarrollaba en la superficie? Llegó la noche, y tal como había notado la víspera, la luminosidad del aire no experimentó disminución alguna. Era un fenómeno constante, cuya duración se podía medir. Después de cenar, me tendí a los pies del mástil y no tardé en dormirme, en medio de indolentes sueños. Hans, inmóvil al timón, dejaba que la balsa fuera navegando, a pesar de que, empujada por el viento de popa, no necesitaba nada para ser dirigida. Desde nuestra salida del puerto Grewin, el profesor Lidenbrook me había encargado llevar el diario de a bordo, anotando las menores observaciones, consignando los fenómenos interesantes, la dirección del viento, la velocidad desarrollada, el camino recorrido, en una palabra, todos los incidentes de esta extraña travesía. Me limitaré, pues, a reproducir aquí esas notas diarias, escritas, por así decirlo, bajo el dictado de los acontecimientos, a fin de proporcionar un relato lo más exacto posible de nuestra travesía. Viernes 14 de agosto, la misma brisa del noroeste. La balsa navega con rapidez y en línea recta. La costa queda a 30 leguas a sotavento. Nada en el horizonte. La intensidad de la luz no cambia. Buen viento. Es decir, que las nubes están muy altas, poco densas y bañadas en una atmósfera blanca, como la plata en fusión. Termómetro más 32 grados centígrados. Al mediodía, Hans prepara un anzuelo en el extremo de una cuerda. Lo ceba con un poco de carne y lo lanza al mar. Durante dos horas no coge nada. ¿Están inhabitadas estas aguas? No. Se produce una sacudida. Hans saca el aparejo y consigue un pez que se debate vigorosamente. Un pez, grita mi tío. Es un esturión, exclamo. Un esturión pequeño. El profesor mira atentamente al animal y no comparte mi opinión. Este pez tiene la cabeza plana, redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierta de placas óseas. Su boca carece de dientes. Sus aletas pectorales, bastante desarrolladas. Están ajustadas a su cuerpo desprovisto de cola. Este animal pertenece a un orden en el que los naturalistas han clasificado al esturión, pero se diferencia de él por características esenciales. Mi tío no se equivoca, porque después de un examen bastante corto, dice Este pez pertenece a una familia extinguida desde hace siglos y de la que solo se encuentran huellas fósiles en los terrenos devonianos. ¿Cómo? Dije. ¿Habríamos podido atrapar vivo a uno de estos habitantes de los mares primitivos? Sí, responde el profesor siguiendo con sus observaciones. Y ya ves que estos peces fósiles no guardan semejanza alguna con las especies actuales. O sea que conseguir atrapar vivo a uno de estos seres vivientes es un verdadero honor para un naturalista. ¿A qué familia pertenece? Al orden de los ganoideos, familia de los cefaláspidos, género... ¿Cuál? Juraría que al género de los terictios, pero este presenta una particularidad que, según se dice, se encuentra en los peces de las aguas subterráneas. ¿Cuál? Es ciego. ¿Ciego? No solo ciego, sino que le falta por completo el órgano de la vista. Lo miro. No hay nada más cierto, pero puede tratarse de un caso particular. Preparamos el aparejo y lo lanzamos de nuevo al mar. Este océano tiene que estar lleno de peces, porque en dos horas sacamos una gran cantidad de terictios, así como de peces que pertenecen a una familia extinguida, los dipteridos. Pero de los que mi tío no puede reconocer el género. Todos ellos están desprovistos del órgano de la vista. Esta inesperada pesca renueva ventajosamente nuestras provisiones. Así pues, parece evidente que este mar solo encierra especies fósiles, en las que los peces, como los reptiles, son tanto más perfectos cuanto mayor es su antigüedad. Puede que encontremos alguno de estos saurios que la ciencia ha sabido reconstruir solo con el fragmento de un hueso o un cartílago. Tomo la lente y examino el mar. Está desierto. Sin duda, nos hallamos aún demasiado cerca de las costas. Miro al aire. ¿Por qué los pájaros reconstruidos por el inmortal Cubier no baten sus alas entre estas densas capas atmosféricas? Los peces les proporcionarían suficiente alimento. Observo el espacio, pero el aire está deshabitado como las orillas del mar. Sin embargo, mi imaginación me transporta hacia las maravillosas hipótesis de la paleontología. Sueño despierto. Creo ver en la superficie de las aguas enormes kérsitas aquellas tortugas antediluvianas parecidas a islas flotantes. Sobre las playas sombrías pasea los grandes mamíferos de los primeros días. El leptoterio, hallado en las cavenas del Brasil, el mericoterio, venido de las aladas regiones de Siberia. Más lejos, el paquidermolifiodon, un tapir gigantesco, se esconde detrás de las rocas, dispuesto a disputar su presa en un anoploterio. Extraño animal que participa de las características del rinoceronte, del caballo, del hipopótamo y del camello, como si el creador, con demasiada prisa en aquellas primeras horas del mundo, hubiera reunido a varios animales en uno. El mastodonte gigante hace girar su trompa y tritura con sus colmillos las rocas de la orilla, mientras que el megaterio, asentado sobre sus enormes patas, escarba la tierra y despierta con sus bramidos el eco de los sonoros granitos. Más arriba, el protopiteco, el primer simio aparecido en la superficie terrestre, se encarama a las difíciles cimas. Más arriba todavía, el pterodáctilo, con las manos saladas, se desliza como un murciélago por el aire comprimido. Finalmente, en los últimos estratos, pájaros enormes, más poderosos aún que el casuario, mayores que el avestruz, despliegan sus vastas alas y van a darse de cabeza contra la pared de la bóveda granítica. Todo este mundo fósil renace en mi imaginación. Me siento transportado a las épocas bíblicas de la creación, mucho antes del nacimiento del ser humano, cuando la tierra incompleta no estaba aún preparada para recibirlo. Mi imaginación se adelanta entonces a la aparición de los seres vivos. Los mamíferos desaparecen, luego los pájaros, después los reptiles de la era secundaria y al final los peces, los crustáceos, los moluscos, los animales articulados. Los zoófitos del periodo de transición desaparecen a su vez. Toda la vida de la tierra se resume en mí y mi corazón es el único que palpita en este mundo desierto. Ya no hay estaciones, no existen los climas, el calor propio del globo aumenta sin cesar y neutraliza el delastro rey. La vegetación se desborda. Paso como una sombra en medio de lechos arborescentes, hollando con mi andar incierto las irisadas margas y las abigarradas areniscas del suelo. Me apoyo en el tronco de una inmensa conífera, metiendo a la sombra de los asterófitos y de los glicopodios de cien pies de altura. Los siglos transcurren como si fueran días. Me remonto por toda la sucesión de transformaciones terrestres. Las plantas desaparecen, las rocas graníticas pierden su pureza. El estado líquido reemplaza el estado sólido, bajo la acción de un calor cada vez más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo y hierven, se volatilizan. Los vapores envuelven la Tierra, la cual poco a poco va formando una única masa gaseosa, al rojo vivo, grande y brillante como el Sol. En el centro de esta nebulosa, un millón cuatrocientas mil veces más importante que el globo que un día va a formar, me siento arrastrado a los espacios planetarios. Mi cuerpo se torna sutil, se sublima a su vez y se mezcla como si fuera un átomo impoderable a esos inmensos vapores que describen su órbita inflamada en el infinito. ¿Hacia dónde me arrastra el ensueño? Mi mano febril deja constancia en el papel de sus extraños delirios. Me olvido de todo, del profesor, del guía y de la balsa. Una alucinación se ha apoderado de mi espíritu. —¿Qué tienes? —dice mi tío. Mis ojos abiertos por completo se fijan en él sin verle. —¡Cuidado, Axel, que te vas a caer al mar! Al mismo tiempo, siento cómo me agarran vigorosamente las manos de Hans. Si su intervención, bajo el influjo de mi ensueño, me hubiera precipitado entre las olas. —¡Se ha vuelto loco! —exclama el profesor. —¿Qué sucede? —digo volviendo en mí. —¿Estás enfermo? —No, he tenido una momentánea alucinación, pero ya ha pasado. —¿Va todo bien? —Sí, buen viento y hermoso mar. Navegamos con rapidez, y si mis cálculos no están equivocados, no tardaremos en llegar a tierra. Al oír estas palabras, me levanto y otro el horizonte, pero la línea del agua sigue confundiéndose con la de las nubes. La línea del agua sigue confundiéndose con la de las nubes.